No voy a darte más molestias en la vida No tendrás nunca más angustias con mi amor Y aunque duele el corazón por las heridas Nada de hacer porque el amor no se perde Veré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarte de seguir Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvides lo que yo leíste sufrir Que Dios te dé toda una vida de ternura